Y va al centro a Andritsch, gol, gol de la Valleja, con dedicatoria, como siempre a la cámara de Tenfield, Pablo Andritsch, marca el gol de apertura, 6 del complemento, póngale un pleno al 13 que sale, gana la Valleja 1 a 0. Récord, segundo a pelota que toca Andritsch en el partido, de las importantes, la primera pegó en el palo y la segunda la metió en el ángulo, el centro de Salvarrey, el balón que le pega con la parte interior del botín izquierdo, vean esta imagen, como anticipa para meter la pelota en el ángulo, sin lugar a dudas, Andritsch, el hombre del gol. Y un festejo con desahogo para Gerardo Can y su ayudante, Jorge.